El Workout 1 de el Simius Invitational 2018 es un AMRAP de 7 minutos de peso muerto y burpees over the bar. Va a ser una escalera ascendente empezando en 3 repeticiones y aumentando 3 repeticiones más al principio de cada ronda. El score será el número de repeticiones totales logrados dentro de los 7 minutos de tiempo. El peso de la categoría RX Plus será de 185 libras para los hombres y 125 libras para las mujeres. En la categoría RX el peso de los hombres será de 135 libras y 85 libras las mujeres. Y para la categoría fitness el peso será de 95 libras los hombres y 65 libras las mujeres. Para el peso muerto el atleta iniciaría con la barra en el piso y terminará en una extensión completa de rodillas y cadera alineando los hombros con el resto del cuerpo. Para los burpees over the bar el pecho deberá hacer contacto por completo en el piso en cada repetición al igual que los muslos y el salto deberá de realizarse encima de la barra pudiendo ser este con dos piernas o con una sola pierna a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!